Esta noche a la sangre solidera, mi carnal el lobo, para Mario Ortiz, para toda la gente que nos acompaña, Anita Cortés, esa famosa peñita, vamos a velar. Muchas gracias, Nueva York. Y llegó la cumbia, y llegó la cumbia papá. Y llegó la cumbia. Vamos a velar, suelta el Juanito. Venga el sol, llegó la cumbia. Felipe Espinosa, vamos a ver. En América, suelta el Juanito. Mister Chano, la disco Puebla. En América, esta noche, la cumbia, en América, la cumbia, en América, la cumbia, en América. Para que la baile, Mario Ortiz, el mundo de la rumba, en su tercer aniversario, goza, siempre con el grito de guerra. Una flor se machita, un castillo se derrumba, seremos en la sonidera, hasta la tumba. Venga para el Spocky, en mi cadena, ese lobo, esa peñita. Anita Cortés, ese Popeye. Marcos en vivo, el pequeño Scrapi, ese tonito el máster. Ivancito, para el núcleo latino, el chilango, José Hernández, José el Bailador, que es el morro, y Humberto Morales. Esa noche con quién. Cumbia en América, cumbia en Sudamérica, cumbia en Sudamérica, vamos a bailar. Cumbia en América, cumbia en Sudamérica. Para el sonido de Sony Mix, son el destino espinoza, la banda poblana, sonido mesechano, Atlixco, Puebla, DJ Richie. Sonidinos de antaño, para mi piensita Pipiu, son siempre con el sabor de la mayor. Sonido de concert, hermano Saka, a cabrón. Cuando fume su cigarro, el humo te haga llorar. No te manques los inalcanzables del sabor, acaba de llegar. La mera clama y neta de Venga. Venga para allí, o no. Es Enando, Solar, Yoki, Elui, Valencia, El Silva, es el Torre Chespirito, Iván El Chiquito, es el niño Mr. Changas, es Tereonova, todos los que faltaron. Suéltale conido, que venga el sabor. Que retupe la potencia, de los saludos, esta noche, con el famoso, su presencia, Charlie Ruiz. Sigue sonando y apoyando, a quien no lo quiera. En Nueva York, hasta con Sencela, además. Es el guerrero. El orgullo solidero, que suene. El sereno de Charlie Ruiz, para el cantante Larry Ruiz. El famoso de abrigo, San José Lagunas. La dinastía Ruiz Morán. Dos colegas solideros. Beto Gordínez, famosísima oposición de Escanelo. Elizabeth Cisneros. La famosa Caterine. Escúchala. Esa noche para la muñeca. Cumbia en América. Juanito Leib. Esa noche con quien... Cumbia en América. Cumbia en América. Cumbia en Sudamérica. Cumbia en Sudamérica. Muchas gracias, mi madrina María Ortiz. Cumbia en Sudamérica. Cumbia en Sudamérica. Una vez más. ¿Quién? Hasta cuando son mi jersey. Lobo. Toda la selva soltera. Siempre con quien... Los chumos. Se llama la cumbia en América. Con los hermanos acá. Club Padrón. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Cumbia en Sudamérica. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Cumbia en Sudamérica. 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 Concerp. ¡Gracias!